¿Qué nos parece si bailamos la grischa con Eugenio Pedro y su marima? ¡Daya! ¡Daya! ¡Y esos sentimientos! ¡Daya! ¡Juntos a la vida, compadre! ¡Déjame a su suma! ¡Ahí se nos da eventos toledos! ¡Mierda, besote! ¡El Rincón de los Vagos! ¡Salud! ¡El Rincón de los Vagos! ¡Digo Chari! ¡Y con su sentimiento, maestro Eugenio! ¡Y eso dice! ¡El compadito! ¡Saludito! ¡Ay, sante, un área como te quiero! ¡Y eso dice! ¡La Liza! ¡Eugenio! 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 Unos recuerdos Ahí se nos salgó Agustino Mi consentimiento para ustedes Mi consentimiento para ustedes Mi consentimiento para ustedes Esta producción Es para bailar y para gozar Que la vida es dura Y la vida es corta con fa Y por eso hay que bailar ella en su rama Hoy estamos Mañana quien sabe Chincucia Y por como dice la comadre Chale Eugenio Chincucia Saludos a Lucy Hernández Y familia Y todos los amigos de San Debran Ya viene el pantalón blanco Saludos a Dick Lapo También con eso Y dice Y dice Juan Pablo Solo Para llorar Recordar Recordar Y con sentimiento maestro Y con sentimiento maestro Saludos a mi amigo Domingo Gervasio Saludos Pero que recuerdos compadre Eso es para llorar Eso es para llorar Los ángeles en el cielo Pero que recuerdos Eso es para llorar Eso es para llorar Ahí, ahí, ahí Ahí, eso no va a la compa Gerardirio Pérez Eso Que recuerdos Gracias 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 Gracias